Varias de las paradas del transporte público rural y urbano este lunes no ofrecieron sus servicios, atendiendo al llamado a paro en protesta por el apresamiento de uno de sus choferes, acusado de agredir a un coronel de la Policía Nacional. Ciudadanos opinan sobre esta paralización. No, ¿cuántos años no tiene esa parada ahí? Y nadie le había tocado, solamente aquí este señor, el que venía a tocar. Si él había conversado con ellos, lo traía a 300.000, fuimos a la comisión para que hablemos, eso no había sucedido. Esa huelga, yo estoy de acuerdo, porque esa gente se están ganando su comida desde hace mucho. Estoy de acuerdo, es una huelga sin pie ni cabeza. En un aspecto sí, porque si hubo maltrato, la trompada que le dio el chofer al coronel fue como un desquite. Por eso yo creo que la huelga es legal, es correcta, porque el chofer no debe estar preso y el coronel está suelto, pero se deben estar los dos presos. Por eso yo creo que es correcta. Giovanni Cordero, NTN, Sur Noticiero Regional.